Vamos a ver que hay 274, algo más, a la línea blanca. 277. Ya veo los discos, conjo. Aquí tenemos la barra de 20. De 20 kilos. Disco de 10, de 1,5. Y lo voy a hacer 43 para la primera serie de 30 repeticiones. Y aquí tenemos ya para el resto. Sería 41 y con 70. Entonces ya se ha hecho de allí. Y ponen el reloj a buce. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no!